Ahorita vamos a ver, llegando al parque, a ver si nos podemos echar un palomazo y tocar las zonas tradicionales para esta fiesta del Día de Muertos o Xantolo, aquí en Teopal, Veracruz. Música Hoy primero de noviembre se paraliza Teopal, Veracruz para recibir una de las fiestas más importantes del Día de Muertos o Xantolo. Para quien no conoce esta tradición, es el tributo que se le rinde a los muertos, es recordar a los fieles difuntos que se nos han adelantado y los teopalenses en una manera muy especial de celebrar y vivir esta fiesta de todos los santos. Música Lo primero que nos dejamos al llegar a Teopal, Veracruz es un boulevard, es una calle principal adornada con unos bonitos altares que hacen alusión a esta gran festividad del Día de Muertos. Además, un tianguis que hace muy pintoresco este lugar, un tianguis donde podemos encontrar gran variedad de productos, productos de esta temporada especiales para esta fiesta del Día de Muertos o Xantolo, aquí en Teopal, Veracruz. Música Música Estoy con Ángel Antonio, violinista de la comparsa Quinta Colón, quien bueno, a su cuarta edad se ha dedicado a lo que es esta tradición y pues es un gusto poder saludarlo. ¿Cómo estás Ángel? Y bien, gracias a Dios, aquí andamos. Ángel, ¿ya se esperaba con ansias esta fiesta del Día de Muertos? Sí, la verdad sí, porque no se había hecho esta tradición por lo mismo de la pandemia. Todos esperábamos este año porque ya habían dicho que este año se iba a hacer el evento más hilo, ya en el foro tradicional. Y todas las personas esperaban con ansias este momento. Ángel, estamos a primero de noviembre, pero la fiesta no comienza a primero de noviembre. Ustedes aquí en Teopal la preparan con muchísimos días de anticipación. Así es, la verdad sí, lo que se hace largo y ya para esta fecha ya tiene que estar preparado todo. ¿Cómo se prepara Ángel para estas grandes fiestas del Día de Muertos o Xantolo? Pues yo la verdad, durante el año yo sí practico mi violín. Ya cuando veo que se acerca, yo lo que hago es practicar sumamente más, porque para yo tener bien especificados los zones de Xantolo para esta tradición. Cuando ahorita vuela por esa vereda, cuando ahorita vuela por esa vereda, mi cantete son cuando yo me muera, mi cantete son cuando yo me muera. Hoy es el segundo día de venta, vamos a llamarle de venta buena, porque empieza la calentona hace unos 3, 4 días antes. Ayer fue un excelente día de venta, hoy bajó un poco, pero se entiende de que fue la compra mayor ayer. Ya la gente que viene hoy, bueno, ya vienen los quedaditos, ¿no? O no cobraron la quincena o detalles, pero sí están comprando aún. Mañana se espera que esto repunte y pues nos quedan dos días de venta realmente y lo demás pues ya. Es esperar a que se termine la fiesta. Gracias. 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 Tempual Veracruz. Y quién mejor para explicarnos de esto, el señor Carlos Portilla. ¿Cómo ha estado, señor Carlos? Un gusto. Por aquí. Recibirlos, como siempre, desde su casa. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Platicaba la gente que la ceremonia de la danza de los viejos, la tradición del Día de los Muertos, donde realmente se vive en su color, en su tradición. Es en las calles principales y Tempual lo está haciendo de una manera tradicional. Así es. Tenemos contabilizados más de 3.000 altares en nuestros hogares y es una obligación y es la parte del misticismo como danzantes de representar realmente al alma del difunto, conectar en ese ceremonial que es cuando tus ojos conectan con la fotografía en el altar. Cuando vas, recoges esa taza de chocolate, ese dulce hoy, es cuando realmente empieza la ceremonia. Cuando tú escuchas el cuerno y el niño se engancha en la máscara y busca el sonido del cuerno, busca en qué hogar se está tocando el cuerno y esos niños llegan, saben que hay que danzar porque traes el alma de un niño que ya murió y lo vas a ver respetado cuando el casero te invita al interior de su hogar a recopiar un vasito de agua, un vasito de sabor, una fruta, eso es realmente el ceremonial de la vida. Cuando hay esa conexión entre el alma del vivo con el alma del difunto que traes. Algo que me llama atención de las comparsas que participan en esta fiesta del chantolo aquí en Tempoal, Veracruz, es de que vemos muchos jóvenes participando y muchos de ellos son niños, ¿no? Un semillero importante para que esta tradición del Día de Muertos, pues no muera. No, sí, definitivamente es ahí donde vuelvo a repetir, primero los quince días de ensayo son los niños y los adultos y ellos saben que tienen un día y este es su día, ellos saben que toda la ofrenda está pensando ellos, que es la atención para ellos, entonces eso es lo que nos hace, este, nos hace, vaya, cuando estás de niño estás esperando este día, este día para hacer esa labor y esa transmisión se va, es una parte que va, cuando ves las cosas que hace el adulto, tú lo empiezas a imitar, entonces, si nosotros dejáramos de hacerlo prácticamente se rompería esa cadena de transmisión, mientras lo sigamos manteniendo las personas adultas, este, nosotros con el ejemplo, el niño aprende, el niño aprende viendo, imitando, ¿no? Yo creo que esto es lo bonito de la fiesta, podemos garantizar hasta cuatro o cinco generaciones en algunas familias, donde existen ya cuatro o cinco generaciones aún vivas, podemos poner el tatarabuelo, el abuelo, el papá, el hijo y el nieto, entonces, si es algo, algo que llena del mundo temporal, hace sentido. Y es que, además de hacerlos partícipes a los jóvenes, a los niños, en esta fiesta, ayuda para que se abra esa comunicación y, sobre todo, para que sean tomados en cuenta dentro de esta socialidad llamada Tradición de los Días de Muertos o Xantolo, aquí en Tempual Veracruz. Coz, 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 Cozul Wale, nos vemos mis amigos del canal de Pura Uva Pura es un gusto por les compartir la fiesta grande en Tempuel, Veracruz, Chantolo, Día de Muertos se despide su amigo Chilas del Ángel espero verlos y saludarlos en un próximo video una verdadera fiesta es la que se vive en Tempuel, Veracruz en esta celebridad del Día de Muertos, Chantolo si algún día tienen la oportunidad de visitarlo no duden a hacerlo, vengan, tómense su tiempo para que puedan vivir en grande esta fiesta del Día de Muertos aquí en Tempuel, Veracruz en Tempuel, Veracruz